Té de Coca-Cola y jengibre. Bien, anda de moda este video, lo vamos a hacer, es una receta china. Aquí tenemos un pedazo de jengibre, 200 mililitros de Coca-Cola y aquí lo vamos a hervir. Cocinando con Manuel Monroy, tips para mejorar tu salud. Té de jengibre y Coca-Cola. Bien, ponemos la Coca aquí, mira. Ahora vamos a rebanar el jengibre. Con todo y cáscara. Bien, le voy a poner unas 8 rodajas de jengibre, está chiquito. Ahora que suelte el hervor y me lo voy a tomar caliente. Bien, ya está en la lumbre. Ahora esperamos a que suelte el hervor y lo dejamos reposar unos minutos. Y después me lo tomo. Té de Coca-Cola y jengibre. Bien, ya suelto el hervor. Ahora lo voy a dejar aquí unos 2 minutos para que se infusione bien. La Coca y el jengibre. Bien, y así quedó, mira. Está hirviendo. Ahora me lo voy a tomar. Té de Coca-Cola y jengibre. Hazlo, disfrútalo y te sanarás. Cocinando con Manuel Monroy. Dios te bendiga. Bye. Chau, pescau. Vamos.